¿Por qué estamos aquí? ¡Me encanta, me encanta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! La verdad es que estamos muy bien ¿Y sabe qué? El público presente llegó temprano Sí, es verdad Y somos unos maleducados porque no saludamos, alegro Tiene razón, tiene razón Te veníamos a ver saludos Claro, bueno, ¿por qué usted no saluda? Bueno, ¿querés que hagamos un desafío? ¡Excelente! ¡Tale, hagamos un desafío! ¡Entonces! ¡Piedra, papel o tijera! ¡No sé papelones! Chicos, basta de googlear, vayamos a las bibliotecas, agarremos el libro Me compré un libro que este libro, no sabés, está todo... Todo, 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 todo ¿Qué pasó? Chicos, no es un libro de vocales, es un libro de marzo No, no, este libro vos agarrás No, no te entiendo No, no te entiendo ¿Qué pasó? No sé, porque es rico en el chico Ya sé que hace calor ¡Para, para! ¡Para que lo quiero ver otra vez! ¡Para! ¡No te digo! ¡Pero por favor! Mira si te equivocabas y traías el libro de nieve ¡Qué ganas gordito como la! ¡No! ¡No! ¡No me digas que estás diciendo gordo! No, no, estás pachanchito Bueno ¿Qué estás? Me dio mucho calor ¡Ya sé que te dio calor! ¡Pero estás escuchando el escenario! Sí, perdón Y esos papelitos, juntalos Estamos enseñándoles a los chicos Mantengamos la ciudad limpia, los espacios limpios Perdón, ¿y qué hago con esto? ¡Un tachito te estoy diciendo! ¿No me escuchás? ¿Qué haces? ¡No hay ningún tachito! ¡No hay ningún tachito! ¡¿Pero cómo?! No ¡No! ¡No! ¡Son saqueroso! ¡No me tome! ¡Ay! ¡Se me ahogó! ¡Alegro! ¡Alegro! ¡¿Qué te pasa?! ¿Alegro! ¡¿Qué te pasa?! ¡Ay! ¡Qué te pasa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué te pasa! ¡No me lo enganchó! ¡Me lo enganchó! ¡No me vas a escupir los papeles asquerosos! Me parece que me tiró un anillo ¡Ay sí, se voló mi anillo! ¡Sí, no importa! ¡Bien! Y bueno, ¿qué hago con esto? ¡No sé, fíjate! Bueno, está bien, te lo regalo ¡No! ¿Cómo le vas a regalar el anillo? Bueno, perdón, lo tiro acá Ahí está Y el papel para atrás Bueno, basta No seas asqueroso Escúchame una cosa El público, si te estás dando cuenta, vino con un glamour exquisito ¡Sí, me encanta! Tengo una pizarra Hago un dibujo Pero acá digo, hola, ¿cómo están todos? Escúchame una cosa ¿Con qué vas a hacer el dibujo? ¿Con el dedo? No, tiene razón ¿Sabes quién tiene que dibujar con algo? Perdón, ¿con qué se dibuja? A ver ¡Con lápiz! ¡Perfecto! ¿Con qué más? ¡Lápiz! ¡Perfecto! ¿Con qué más? ¡Perfecto! ¿Con qué más? ¡Ja, ja, ja! Bueno, silencio por favor ¿Por qué? Es el momento del arte ¡Ah, perfecto! Hola 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 Por favor Muchas gracias Solo el público que sabe Con un solo trazo El tipo que hace una cordata Ahora bien Vamos a ver ¿Qué quieren? Ah, desculpenme ¿Sabes qué? Vamos a hacer una prueba A ver Con esta mano, diga, nada por aquí Nada por aquí Con la otra mano, decir, nada por allá Nada por allá Mira si justo pasa un pajarito, vos lo mirás, el cartel se te cae y se guía un papelón Tiene razón Entonces, ¿sabés qué hacer? Sí Borrala Sí, lo dejó como tirar ahí Ay, ¿por qué? A ver Acá, agarre, en otro lado, abajo No lo conocés, mire Ay, mirá, te traigo de otro color que me gusta No, ya lo borré, ya lo borré ¿Ah, lo borró? Sí, me disculpa Sí, también, borralo Ahí está Sí, chicos, si el marco no tiene corbata No pasa nada ¿Qué? No pasa nada No, me hayan con la borrada No puede hacer la corbata con un dibujo, chicos, ¿qué? Cerro acá No, 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 no ¿Qué? ¿Se te hizo la corbata? ¿Dónde? ¿La camisa? ¡Es la magia de ustedes! ¡Fuerte aplauso! ¡Muy lindo! Ay, chicos, que no sé por esto ¿Saben qué? Tiene corbata Sí, venga ¿Puedo hacer magia? No, porque eran tres pasos importantes Acercate acá Me pongo acá Desplazate Sí Te quiero preguntar Que los magos de ahora no te usan más capa ¿Qué usan? Te usan chalejitos Me encantan los chalejos Y me tomé el atrevimiento Sí De hacerte... Te usan este sombrerito que es redondito y chiquitín Pónetelo Les voy a mostrar a todos ustedes y a tú lo que puedo hacer con este sombrero A ver, habla bien, a todos ustedes y a mí A mí no, porque yo ya lo sé Ahí va Cuidado que a veces lloran Ay, no, pruebas de riesgo no A veces aplauden A veces 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 Tengo pantones No ¿Qué? ¿Con este bastón? Sí A mí me gusta Danzar ¿Qué te gusta hacer? Danzar Mira, el nene llora porque no le gusta cómo danza En base a que danza es muy mal Ay, para Sí A mí me gusta cantar ¿Por qué no canta? ¿Tienes que lo hagamos? Sí, por favor Bueno Cante lento porque me da mucho calor, eh Tranquilo, soy una profesional de esto Yo quiero estar en el centro del escenario Aquí Ay, sí, ¿viste? Ay Sí ¿Qué pasó? Uy, perdón Que en el público dijeron Ay, ¿por qué me corres? No, perdón ¿Por qué no compartimos? Ah, esa es una muy buena idea Dale Perfecto Voy a hacer ejercicios vocales Cante lento, por favor Ay, ya lo sé Bien Dice así Ay, un poquito aburrido Le pongo un poquito más de agua La, 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 la Trámino La, la, la Trámino La, la, la Trámino Me da calor, ensayo La, 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 la La, 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 la Ay, Dios mío Lo que es cantar rápido De un calor ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé, me estoy sacando Ay, pará Los mabos siempre trabajan con pañuelos ¿Por qué no me traes dos pañuelitos? Tengo pañuelos Dale Sí, ¿sabés qué? Rojo y amarillo Ya Uy, perdón No, eso va a rir ¿Ah, sí? Pero está cargando eso verde y amarillo Está bien ¿Qué aplaudís? Te dio rojo y amarillo Bueno, perdón ¿Sabés qué? ¿Qué? Te vas No Y no habés más Sí, andate ¿Te vas? ¿Lo doy por acá? Sí, andate Perfecto Basta, me cansó Eh, estoy pasando Dale, pasaje ¿Pasá? Perdón Perdón No Me voy a lanzar yo sola en un espectáculo que se va a llamar Kikina, la mejor Gracias Bueno, y entonces voy a innovar con esto Tengo esta caja mágica Adentro de esta caja tengo dos pañuelos Pero necesitaría un asistente ¡Oh, gracias! No, lo eché, lo eché alegro ¡Alegro! No, 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 no Tenía que ser ¡Vení! Quería estar sola Te quedás ahí y no hables ¿Poniste ahí? Perfecto ¡Alegro! Usted que le gusta leer mucho Sé que en su biblioteca tiene el libro de los tres chanchitos Donde el lobo sopla bien fuerte Eso es lo que quiero de usted Solamente que sople fuerte Voy a contar hasta tres Y usted va a soplar Alegro a la una Alegro a las dos Alegro a las tres ¡Sople! ¡Ah! ¡Uy, qué quiero! Perdón que sople fuerte Perdón ¡Sos un chancho! Perfecto Perdón Fue sin querer Es que tengo catarro ¡Pero chaqueroso! Un poco de catarro No tienes cualquiera Vamos a la acción Y a la cuenta de tres Soplo Uno Dos Tres A soplar ¡Wow! ¡Fuerte el aplauso para todos! ¡Sí! ¡No me paga! ¡Aplausos! ¡Fuerte! ¡Uf! ¡Es pañuelo! ¡Tiene lleno de algo! ¡Eso! ¡No! ¡Miren! Estos pañuelos Este pañuelo Es el de color verde ¡Ay, qué lindo! Este pañuelo Es el de color amarillo ¡Ay, qué lindo! Y este pañuelo Es el de color rojo ¡Ay, qué lindo! Ahí están los tres colores Como el semáforo Verde, amarillo y rojo ¡No puede pasar! ¿Saben qué alegro? ¿Qué? Te los voy a pasar de nuevo ¡Ah, muy bien! Alegro toma el verde ¡Me encanta el verde! Alegro toma el amarillo ¡Me encanta el amarillo! Alegro toma el rojo ¡Me cayeron! Está como bufata ¿Qué pasó? Está como bufata ¡No! ¿Por qué? ¡Por qué te cachaste! ¡Que se me quise! ¡No hay todo pañuelo! No sé cómo hace Pero a mí nunca me sale Bueno, te los voy a dar Y te los voy a decir En otro idioma Porque me lo aprendí hoy ¡Ah, cierto! Este pañuelo es el de color Green ink ¡Ay, es! Sí, aprendimos el inglés Este pañuelo Estaba aprendiendo Este pañuelo es el de color Yellow ¡Ay, es! Tres meses No os juro Y el de nuevo Es el de color Red, en ¡Oh, no! Ahí está ¡El color red! ¿Vos crees que yo me choque Con la gente del parque? ¡Me dijeron pañuelo en la boca! ¡No te lo hacemos primero Querido, vos estás jatando! ¡No! ¿Qué? Me acordé de algo ¿De qué? Estos políos son mágicos ¿Qué hacen? Convierten las cosas En colores ¿Por qué estamos hablando maldito? ¡No sé! ¡Mamé! ¡Pístate! ¡No! ¡Pístate! ¡No, pístate! No, pístate con la nidura ¡No, qué sé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aborte, aborte! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¿No lo ves? ¡No! Sí Escúcheme, ¿puedo bailar con usted? ¡Baila, baila! Bailemos. Voy a hacer un giro esta vez, ¿eh? ¡Ay, adoré! ¡Perfecto, muy bien! ¡Y el último! ¡Y el último! ¡Perfecto! Voy a hacerla de una manera distinta. Uno, dos, tres. ¡Ay, no! ¡Es fuerte! Voy a poner este. ¿Por qué el último? Si me dijiste que hay un trigo en bailón. ¡No se preocupe, son los dos! ¡Soplamos el trigo, ¿eh? ¡No! ¡Ay, qué punto! ¡Vaya! ¡Sí, a por el suelo! Última vez, son los dos. Uno, dos, tres, ¡va! ¡Bien fuerte, perfecto! ¡Soplamos todos! ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, si no se reímos de maldito. Es fuerte que te teníamos en primera fila. ¡No, que divino! Ese sombrero, yo agarré, hice así. Míreme, hice así. Cuando me lo quise poner, no pude. ¿Sabes por qué te pasó eso que se te pasó? Porque das tantas vueltas. ¡El sombrero va directamente en la cabeza! Eso lo hizo perfectamente primero y mire, hice esto. Tampoco me lo pudo poner. ¿Vos le estás cargando? No. Ahí el señor. Dejá de soplar, tratá de colaborar. Intento a este lado. Intento. Perfecto. Tampoco me lo puedo poner. La nena se estuvo moviendo. No, te voy a decir una cosa. Este sombrero bola. ¡No bola! ¿Me decís bola? ¡Ay, qué divina que suena! ¡No se dice bola! ¡Se dice muela! ¡Mira que muela! ¡O no va a venir mi ojuelo! ¡Que muela de volar! Bueno, no puedo aquí. No puedo aquí. Intentaré aquí en el centro. Haré así. Me pondré. Me pondré este sombrero mágicamente. Ahora ya hay. ¡No está! Desapreció. No está ni por acá. Ni por acá. No está ni por acá. No está ni por acá. No está ni por acá. ¡Aligro! No está ni... ¡Ah! ¡Wow! ¡Nos chocamos! ¡Ay, por favor! ¡Qué feos que sos! ¡Pero perdón! Chicas, es feo. Tampoco me está tanto. Todos los días lo tengo que mirar. ¡Por acá! ¿Sabés por qué? Quiero decirles una cosa al público presente. Me estoy dando cuenta desde hoy tempranito. ¿Qué te vi? ¡Vos! ¡Alegro! No decís por favor. ¡Qué serio no soy! Cuando uno dice por favor, las cosas se coinciden. A ver. Observa. Uno está tranquilo. Agarra el objetivo que quiere pedir. Y digo. Por favor, sombrero, ponete mi cabeza. ¡Me lo pongo! ¡Fácil! Debe. Eso es muy fácil. ¿Aquí es que se va a hacer? Por favor, sombrero, ponete mi cabeza. Tampoco me lo puedo poner. Y no lo pude agarrar. Me lo voy a poner otra vez. Dale. Tampoco me lo puedo poner. Ahí lo agarré. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque está serio. ¿En serio? No, en serio. No, que está serio. ¡Ah, esperá! Cuando yo era chiquitita, le pedí a mi familia de esta manera. Mira, mirá. ¿Me pongo acá? Sí, cruzate de brazos. Así lo podés aprender. Bueno. Bueno. Hace mucho tiempo que fui pequeña. Y mi familia... Bueno, chicos, también fui pequeña. ¿Alguna vez fui pequeña? ¡A la realidad! ¡A la verdad! ¿Qué? ¡A la verdad! No sabéis. Pero vos no sabéis. Eso sí. Lo siento. Pero, por favor, ¿cómo no vas a sentir los brazos? ¿Qué? ¡Ay, por favor! ¡A la verdad! Pero, a ver. Tranquilo. Tranquilo. Yo que te ayudo. Mira, hagamos esto. ¿Qué? 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 Sí, quédate. Escucha con atención porque te puede ser... ...entilidad. Cuando yo era pequeña, para pedirle a la misma familia... ...hacía. ¡A la verdad! 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 Bueno, resulta ser que ahora... ...es fortudo. ¡Ay, por favor! ¡A la verdad! ¡No! ¡Por favor, querido, controlate! ¡Control! ¿Qué te da haciendo? Bueno, rápidamente. Háganlo en casa y van a conseguir... Levanten los hombros, por favor, público, levanten los hombros. Cabeza inclinada. Muy bien, papá. Inclinación de piernas. Hermosa sonrisa. Miramos el objetivo y decís, por favor, sombrero, ponete mi cabeza. Me lo puse, mi familia me aplaudió. Y desde ese día pedí, ay, gracias, porque no se corte. Solamente un cine, nada más. Eso es muy fácil, y lo vi y lo voy a hacer rápidamente. Hay que tomar el sombrero, poner las piernas así, mirarla así para el costado, mirarla y reírse. Y decir, por favor, sombrero, ponete mi cabeza aquí. No, yo no hablo así. Yo no lo quería decir, me quedé así. Me quedé todo torsudo. Yo hablaba con propiedad, se dice torcido, no se dice torsudo. Pará, amá a mi papá, me hicieron ojos grandes. ¡De huevo frito! Bueno, tengo ojos grandes, ¿qué querés que haga? Perdón. ¿Sabes por qué tengo ojos grandes? Porque gracias a mis ojos grandes me di cuenta que pusiste el pie de pingüino. ¡Uy, hablando de pingüinos, mirá que encontré! Hablando de pingüinos, ¿es que siempre no se da cuenta que los pingüinos están en el Zoom? ¡Mira que encontré! ¡Más! ¡No! Es que con esto parezco un pirata. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una idea? Sí. Ya que sos un pirata. Soy Antonio Banderas. ¿Qué vas a ser, Antonio Banderas? Por lo menos te hubieses regalado un perfume, querido. Bueno, pará. ¿Por qué no alquilamos un barco? Soy el gato con botas. ¿Qué vas a hacer? ¡El gato con botas! Si fueras el gato con botas, estarías todo con pelito. Tengo peros. ¡Basta! Bueno, perdón. Vení, 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 vení. Mirá. Vení, vení, vení. Vamos a Puerto Madero. Sí. Asquilamos un barco. Buscamos las monedas y se las traemos a los chicos. ¿Qué parece? ¡Excelente! Vos vas a ser el marinero. ¡Soy el marinero! Y yo voy a ser la capitana. ¡Perfecto! ¡Música de piratas! El gato con botas, rico, divina, navegará con océano, bravo, con un valiente y único marinero. ¡No! ¡Ay, mamá! ¡Está bien! ¡Ay, por Dios! ¿Qué? 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 ¡No venimos! ¡A dinero! ¡Llegamos a la isla! ¡Vale! ¡Dame la isla! Te juro que estoy con el tema de la energía porque yo, en realidad, abro los brazos. ¿Para qué? Para agarrar toda la... ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Perdoname! Tengo brazos largos. ¡Qué olor! ¡Mentira! ¡Es una palabra riendo! ¡Me puse la funda y de sobra! ¡Te abandonó! ¡No me abandona el lado! Bueno, perdón. ¿Saben bien? ¿Qué? ¡Como capitana! Sí. ¡Para! ¿Una pala? Sí. ¡Para! ¿La pala más grande del mundo? ¡Exacto! ¡La voy a buscar! ¡La voy a ir a buscar tan velozmente que nadie me verá! ¡Ya no estoy acá! ¡Ah! ¡No me están viendo! ¡Muy bien! ¡Vos venís siempre! ¡Muy bien! ¡Para! ¡Esto está lo que es! ¡Esto está lo que es! ¡Esto está lo que es! ¡Acá estoy! ¡Entendamos lo que es el trabajo! ¡Para! 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 ¡Trabajo rápido y no veo la casa! ¡Para! 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 ¡Es súper grande! ¡Sí! ¡La traje en un barco! ¡Bueno! ¡Es la que encontré! ¡Para entender lo que es el concepto de tamaño! ¡Te estoy diciendo palita! ¡Esto es una palita! ¡Para te ayudo! ¡Ayudame! ¡Bueno! ¡Ya estoy con ustedes! ¡Eh! ¡Va! ¿Me ayudás? ¡No! ¡Chuva, no sabías de este trabajo! ¡Para! ¡Sí! ¡Ay! ¡¿Qué te pasaron los ojos?! ¡Ah! ¡Esto me tomó! ¡Pero cómo te vas a... ¡Chch! ¡No te me vas a lastimar! ¡Perdón! 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 ¡Me dio miedo! ¡Tení por mi vida! ¡No temas! ¡No temas! ¡Que soy delgada! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Estoy tomando la sopa! ¡Eso no es sopa! ¡Eso es arena! ¡La razón está tan seca! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Ay! ¡¿Me despiste eso de hilo? ¡Ay! ¡Esto es un desastre! Bueno, a ver... Te lo voy a decir más suave. ¡Suavemente! ¡Eeeeh! ¡La sensación! Bueno... A ver... Necesito... Un... RASTRILLITO Con los dientes para abajo. ¡Eso lo entendí perfectamente! ¡Lo voy a buscar tan melométricamente que te dime bravo! ¡No estoy acá! ¡Ah! ¡Me vengo! 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 Bueno, el rastrillo debe tener una... ¡Ja, ja, ja! ¡Vengo! 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 ¡Me vengo! ¡Con los dientes para abajo! ¡Tu dientes para abajo! ¡Ah! ¡Te pedí un castrillito! ¡Bueno, lo que encontré! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Vení, ayúdame! ¡Me voy! ¡Va! ¡Ah! ¡Ay, qué pasó! ¡No, suplame! ¡Ay! ¡Sumplame! ¡Tírate! ¡Oh! ¡Esa pierna estaba ahí! ¡Sí! ¡Ay, mira! ¡Si se la tiraban a los chicos! ¡Se la tiran a los chicos! ¡Se la tiran a los chicos! ¡Vamos a tirar la piedra! Bueno, perdón. ¡Jamás un payaso tiraría una piedra! Toma. Bueno, ahora sí, chicos. ¿Qué es eso? ¡Me estoy peinando! ¡Eso no es un pein, es un rastrillo! ¡No me dejas, eh! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Me estoy rascando! ¡Eso no es un rascador! ¡Eh! ¡No me dejas hacer nada con él! ¿Puedes guardar el rastrillo en la bolsa? Dios lo que haces. ¡No hagas nada! ¡Dios mío! ¡Aguardo! ¡Perdón! ¡Es que me invitó una pompe! ¡Cállate! ¡Digo dos! ¡No! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Es una parte del cuerpo íntima que no se dice! Bueno, perdón. Por favor, estoy desesperada contigo. Bueno, perdón. ¡Aguiro! ¡Observa ahí! ¡Está el tesoro! ¡Qué pasa! ¡Me está pisando! ¡Oh! ¡No me cuenta! Bueno, tenemos chalú más o zapatos grandes, después la soja Me di cuenta, pensé que te habías cogido una sirena ¡No! Dijo un cofre No dije cofre, dije tesoro, lo estoy viendo Está ahí Agárralo ¡No, no! ¡Agarra! ¡Arriba! ¡Ay no te puedo con lo que tiene! No, eso...a ver ¡Ay no te puedo con lo que tiene! ¡Eso es mío, Nene! ¡Ay no te puedo con lo que tiene! ¡Ay no te puedo con lo que tiene! ¡Ay no te puedo con lo que tiene! oye marito no 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 es esto es que me hagas miedo pensé que estábamos con esto ay que bueno es el hielo se dice hielo ay que lindo que te quedaba el gorro del mexicano oye marito pues lo abro despacito comamos unos tacos lo abro despacito mira lo que encontré una soga de color amarilla no 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 chicos que color es esto bueno tampoco puedo saber todo el año que viene te adaptan la joya porque ahora no hay vacantes esta soga quiero contarles a todos ustedes esta soga la cuido con mucho cariño porque me la regaló mi abuela para el día del niño y sabes que a esta soga no le puede pasar nada porque mirá no está bien pero no le puede pasar nada esta soga claro es pequeña mi mamá y mi papá crecí bien alto como una fiesta ya lo ancho 70 de acá 70 de acá 90 de acá hola que tal porque vamos a un grupito de whatsapp no nos perdamos basta no no digas nada no me voy a decir nada me acuerdo que la abuela de Quifina dijo que había tres cosas que no se pueden hacer con esta soga tres mirá diferente ay adivino número uno si te regalan una soga puedo ser cita mi a tres con la otra mano son muy originales si a vos te regalan una soga puedo ser cita mi a tres ay eso es re original listo ya está si te regalan una soga no hagas como hice yo o sea yeeh yeeh si no se estoy diciendo a los miembros weeeh ay pero ¿qué pasa? yeeh ¿qué te levantamos en la cara? yeeh yeeh ¿cómo vas a hacer el hombre a nadie nene? hazme lo conmigo por favor tendrías que ser no sé más esbelto más elástico bueno perdón estás pa' chonchito te lo dije bueno no bueno para ese soga no le puede pasar pero yo estaba tan desesperada que abrí el regalo sin la autorización de mis padres y de mi madre entonces ¿sabes qué pasó? ¿qué pasó? la usé la ensucié y dije oh oh mi familia me va a rentar entonces no una idea brillante la metí en el lavarropa no 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 fue genial si agarrás una soga la metés en lavarropa la soga da vuelta 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 ¿qué hora hacía eso? ¿qué hora hacía eso? se moja se marea y una soga marea de mujer no sirve ¿sabes qué pasó? ¿qué pasó? la abuela me dijo Kikina no pasa nada si se ensucia ahí me tranquilo dice y agarro el teléfono porque escuché que sonaba y dije hola ¿quién es? el Paz Martínez ¿pero cómo va a ser el Paz Martínez? no era mi amiga y me dice Kikina vamos a la plaza le dije no a la plaza no pero si la plaza es para jugar no si vas a la plaza con la soga vas así se ensucia la arena queda el color marrón y un oso con marrón no sirve es verdad ¿sabes qué? los perros van a querer jugar con la soga y los vinos son ¿los qué? los ginos son no no hay dinosaurios en la plaza no hay dinosaurios en la plaza ¿qué es eso? soy un tiranosaurio red ¿qué vas a hacer un tiranosaurio red? tengo plazitos sordos si sos un payaso no hay no hay dinosaurios tranquilo ¿sabes qué pasó? ¿qué? sacó todo eso ah dale acómoda todo quiero contarles al público le pongo filosófica ¿qué? todo lo que está arriba de la verdad dale todo todo me pongo filosófica ¿por qué? porque tengo un elemento importante que es la tijera cuando digo tijera me da un poquito de miedo porque me puedo ¿qué? todo todo ¿puedes ser libre? ¿puedes ser libre? ¡se libre! anda ¡se libre! entonces agarré la tijera ¿qué te gusta Elsa? sí pero ¿sabes qué? vení te lo comí gracias vení no que seas libre en acomodar ya sé que te gusta la canción de Libre Sol bueno perdón está bien ¿te le frío? sí bueno bueno entonces chicos me pongo serio elemento importante la soga no se puede usar ¿por qué? porque está la soga entonces mi abuela dijo que quiera cuidado con la soga no se va a correr no dice abuela no 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 corta corta sí la tengo no 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 un día casi me corté el dedo ¿por qué grutas? no entiendo no 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? se cayó me cortaste la soga sí tiene mucho fluido no no sé pero es el regalo de mi abuela no se podía acordar ¡Más malo que no! ¡Eh, por los niños gritores! ¡No me dejaron escuchar! ¡No me los gritores! ¡Me estabas diciendo! ¡Eh, no! ¡Yo no los entendí! Público, excelente. La nieve cae por todos lados. Sí, por todos lados. Eh, veo que se perdió el bastón. Sí, es mi culpa. ¿Qué bastón? ¿Por qué? Porque yo canté rápido y tenía que haber cantado lento. No, pero no se preocupe. Espera. Yo te juro que no sé qué voy a hacer. Me parece que por acá lo tengo. Porque si no, voy a comprar un bastón. No sé si es esa. No, no se preocupe. Acá está. Ahí está. ¡Wow! Perfecto, muy bien. ¿Y qué? ¿Qué son los magos? No tengo ni idea. No, ¿cómo? ¿Qué decías tus abanos? Ahí me soplaron. Perfecto, muy bien. Por eso... Debe ser una varita pequeña. Por eso siempre ando con mi varita encima yo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, eso es un varito! ¡Ay, qué de lo señor Quintino! ¡Fuerte el aplauso para ustedes! ¡Ay, ustedes! ¡Hacemos de recuerdo! ¡Guau! ¡Y ahora voy a guardar una varita! ¡Sí, claro! ¡Perfecto! ¡Ven! ¡Ay, ay! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Le quiero decir algo! ¿El tema de... así? No, ¿sabes lo que pasó? ¡Hazlo mismo! Hace rato que estamos sentados y a mí me gustaría bailar un poco. ¡Ay, ¿por qué no bailar? ¿No tenemos un payaso que baila? No, porque si bailo con esto... Ah, pues sí, parece que tuviera una collera. ¡Nah! No, 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 estos son dos pañuelos. Pues llenes esto. Hacé una cosa, sácatelos y los guardas en el cofre. ¿Esto pasó? Sí, te... ¡Uy, se me enganchó con algo! ¡Ay! ¿Me ayudó? ¡Algo se me enganchó! ¿Querés que te ayude? ¡No, no, no! Me siento que no se puede hacer. ¡No! Ya me voy a hacer razón. ¡Hace frío, eh! ¿Qué? ¡Ay, no me quedó! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Se te salieron los calzoncillos! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Ay, qué vergüenza! ¿Y ahora no hago? ¿Las luces están encendidas? ¡Pará! ¡Me gustan trompetas! ¿Por qué no hay las trompetas? Porque en los cinco hay mucha magia. ¡Mucho color! ¡Me pueden caer a las palmas! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Mira cómo puedo la pintura! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Mira loco! ¡Mira loco! ¡Mira loco! ¡Mira loco! ¡Mira loco! ¡Ay, ya me corrió la pía! ¡Qué perfecta! ¡Bien! 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 ¡Tú también! ¡Egración y magia! ¡Bien, maestro! ¡Eso! ¡Fuerte de aplauso! ¡Fuerte de aplauso! ¡Fuerte de aplauso! ¡Guau! ¡Alegro! ¡Bien, tú te lo envías a hacer una pregunta! ¡Sí, dícamela! ¿Cómo le pasó a usted? ¡Yo la pasé genial! ¿Y ustedes cómo lo pasaron? ¡Bien! ¡Ay, mío, muchos amigos míos! Voy a preguntar de nuevo porque no escuché. ¿Cómo le pasó a usted? ¡Yo la pasé genial! Yo la pasé muy bien. ¿Y ustedes cómo lo pasaron? ¡Bien! Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por haber venido.